Fue algo estruendoso, a mitad de la madrugada nos sorprendió todo, no sabíamos hacia dónde dirigirnos, qué había pasado, qué había sucedido, todo era incertidumbre y nos desplazamos hacia acá porque teníamos la leve sospecha de que podía ser acá por el día anterior lo que había sucedido, no estamos acostumbrados a esos sonidos, para qué, no estamos acostumbrados fue algo muy fuerte, demasiado fuerte que la primera vez que escuchamos este sonido, demasiado fuerte sobre todo aquí en la costa no estamos acostumbrados a esos sonidos, nos dirigimos todos acá rogándole a Dios que no hubiese víctimas fatales ni que hubiese herido, vinimos todos y si había de venir a socorrer, a prestar una ayuda a las personas que estuviesen aquí dentro del CAI El día sábado se sentía una zozobra, se sentía en las calles sola, la gente caminando rápido, o sea, esperando lo peor y después de esto los días no han sido iguales para nosotros, han sido anormales, por lo general no estamos acostumbrando a levantar en la madrugada esperando que no suceda nada, cualquier cosa, cualquier cosa, si la gente se pone a la expectativa en alerta. A las 4 de la mañana sonó una explosión, pensábamos que era algún transformador que estaba por ahí, por cerca de mi casa, acá en Manuela Beltrán, pero después vimos a la gente que corría hacia acá, hacia el CAI de Soledad 2000 y decidimos llegar también y nos encontramos con que había explotado un artefacto aquí en el CAI de Soledad 2000 Nos dimos cuenta que había unos heridos, entre esos un policía, nosotros estábamos analizando las cuestiones de lo que había pasado allá en el barrio de San José, en la estación de policía allá de San José y cuando sentimos esto acá dijo, bueno, esto se va a formar un caos grande porque la cuestión está peligrosa, nos estaban anunciando varios atentados en diferentes partes de la ciudad de Barranquilla y Soledad y por eso cuando sentimos esto acá en Soledad esto fue un caos, esto fue un caos, a esa hora de la madrugada fue un caos, pensábamos que podía haber otro allá en la entrada de Soledad 2000, en la propia estación de policía de Soledad 2000. Detención, detención, detención porque ahí también había también una persona que muy allegada aquí a la estación, el señor Flores, que también cayó ahí, estaba cerca de donde explotó el artefacto y estábamos preocupados por la vida de él porque se rumoraba que él había muerto pero no, el señor está vivo, está un poco mejor, tuvo algunas cosas auditivas, por lo menos a los policías y a él fueron problemas auditivos lo que le sucedió y gracias a que se actuó de una manera rápida con los agentes de la policía, se acercaron bastantes agentes y motorizados aquí y hubo una buena ayuda de tanto de la acción comunal de aquí del barrio de Villadera, de Manuela Beltrán, Soledad 2000, se pudo arreglar todo. El mismo día a eso de las 7 de la mañana, 6 y media, 7 de la mañana, ya se estaba viendo el ejército caminar tanto acá en Soledad 2000 como Manuela Beltrán y Villadera.